como una noticia internacional de la mujer más desgraciada que ha parido los estados unidos ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Karen de desgracia No, 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 Karen... Esa, man Desgraciada ¿Niurk es americana? No, ella es cubana Ah, ok No, como niurk es tan desgraciadita Me refiero a Jenna Pringett Smith La mujer de Will Smith ¿Quién? Oh, la de la galleta La de la galleta La calva Ponme la imagen de la galleta, por favor, que me le bajas el sonido a eso, que lo oyó más que tú Por favor, tíralo Ahí estamos viendo exactamente cuando Will Smith se acerca, verdad, en una actuación magistral digna de un Oscar Ay Y le da una galleta, eh, entiendo yo particularmente, por muchas razones, que fue montado, pero ok No, no es montado La galleta fue real La galleta fue real A lo mejor la actuaron, pero la galleta fue real Incluso, incluso, las acciones posteriores que se han suscitado, dan cuenta de que en verdad fue real Su renuncia a la academia Él renunció a la academia Él se internó Se ingresó En un sitio de violencia Yo no sé si era que estaba endrogado, que se internó En un sitio de... No entiendo No, ese es Lupita Nyong'o Ajá Ahí es Lupita Nyong'o La MCVC Aquí vemos el póster de Demi Moore G.I. Jane G.I. Jane Ese es el chiste, señores O sea, es como que le decía a la tipa que se parecía a Demi Moore el G.I. Jane Correcto, sí Que no creo que sea ninguna ofensa, verdad Miren, yo me voy... Porque era espectacular Claro, claro En esa época, Demi Moore ganaba 20 millones de dólares por película Me voy a salir un poco de la noticia Recuerden que Chris Rock es un comediante muy famoso Que él siempre ha dicho, yo a él lo sigo con frecuencia Él siempre ha dicho que él hace comedia porque desde muy joven Siempre fue muy delgado, siempre sufrió de bullying Siempre fue muy feo Y a través de la palabra, a través de los chistes, él se defiende Pero él siempre fue amigo de Will Smith también Sí, ahora, Will Smith es comediante Empezó como comediante, luego se hizo actor ¿Verdad? En la parte dramática Entiendo yo que un tipo que maneja constantemente los guiones de comedia Se ofenda por un chiste Vamos a leer la noticia de hoy Esto no fue lo que pasó Deja ver que él diga la noticia Y yo voy a decir lo que yo creo, ya que no me había podido expresar Sobre lo que pasó esa noche Nunca es tarde cuando la dicha llega La esposa de Will Smith en una entrevista dijo Que quien lo manda a darle la galleta Que bien bueno que lo maldijeron Que ella no necesitaba a nadie que lo defendiera Que para eso ella tenía las uñas acrílicas muy bien puestas Que si le daba la gana de aruñarlo Ella iba y lo aruñaba ¡Oyeme bien lo que te voy a decir Jessica Pereira! ¡Digo! ¿Cómo se llama? ¡Candy Flo! ¡Traidora! ¡Judas Pereira! ¡Judas Pereira! ¡Oyeme bien lo que te voy a decir! La galleta fue por ti mi amor Porque Will Smith entendió el chiste y hasta se rió Y la que puso cara y movió botas De diarrea Y se puso mala fuiste tú Dice Pero yo no lo hice Ni lo haría De ninguna manera ¡Ninguna manera! ¡Diablo! ¡Qué Jessica tú eres loca! ¡Qué Jessica tú eres loca! ¡Qué Jessica! Te recibe indica que en las fotos Como tienen los labios vaginales No, no, mira Ahora te voy a decir una cosa Mira ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido Candy Flo la que le da la galleta? Perdón La esposa de Will Smith que le da la galleta Ella no es Candy Flo No pasa nada Se llama Yada Pringet Smith No pasa nada ¡Yanga! ¡Yada! Jada Ahora y David tú siempre buscas la foto más mardita para la gente Porque ella es una mujer bonita Esa es producción Ella ese día estaba así de aburrida Te lo juro Ella está aburrida Ella llegó aburrida ese día Esa tipa se ve que es una zarosa Tú sabes ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido ella? Y no su marido Nada Se ve mejor No nos puede extrañar este acto de traición Porque ella ya le había pegado los cuernos a Will Ellos tienen un programa Como un reality que se llama La Mesa Roja creo Sí, exacto Donde está la mamá de ella No, no fueron cuernos Ellos tienen una relación abierta Ellos se separaron por un tiempo Entonces dijo que ella entonces majaba con otro Y Will Smith ponía cara de ¡Fuera! ¡Ay el pobre! Y entonces ¿por qué no le dio una galleta? ¡Ah! Tú ves, ves Pero Ella fue quien lo mandó a darle la galleta Y ahora lo quiere dejar solo Porque es una pereira Espera, espera Mira Judas Pero él también va a ganar con otro ¿Qué? ¿Con otro? Él no es gay ¡Ay qué rico! Claro que no Él también va a ganar con otro ¡Cójámonos todos! Y tienen una hija pajarita Por favor Miren, vamos a quedarnos en territorio americano Bueno, de pajarería le creo Enrique Exacto Will, debería divorciarte Ya usted se ganó su Oscar Esa mujer Mira, y cuando te divorces no le dé ni Wander Para que sea seria No me amore, hay que darle como quieras Me mata la curiosidad Ella no relaja